Hola que tal, buenas tardes, como están apreciados amigos seguidores de Facebook de Mundo Hispánico, espero que estén muy bien Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, feliz miércoles, espero que disfruten al máximo ya a mitad de semana Y pues bueno, quería comentarles un poco sobre mi crónica de este día Tiene que ver con uno de esos casos inusuales en que algunas personas pues por su apariencia, lucir jóvenes A veces les da la impresión de que todavía siguen siendo jóvenes, aunque la edad ya no diga eso Y eso trata de una mujer, una mujer de aquí de Georgia, que justamente ella trabajaba como policía del condado de Vical, aquí en el área metropolitana de Atlanta Y fue despedida en el 2017, la despidieron por una tontera que ella hizo Y fíjense que no aprendió la lección, saben que esta mujer, que acaba de ser arrestada en Florida por la policía de Miami-Dade Entonces se metió a una escuela secundaria, una high school Y empezó a abordar a los estudiantes uno por uno y literalmente les pedía que la siguieran en Instagram Y les mostraba sus cuentas Ella no se dio cuenta, no se percató de que la estaban viendo en, la estaban viendo básicamente en línea O sea, en las cámaras de seguridad la estaban viendo los guardias Y obviamente le cayeron, cuando le cayeron, ella se les echó correr, despertó las alarmas, prendieron las alertas en la escuela Al final dieron con ella porque los mismos alumnos la denunciaron Y pues la capturaron Mario Ok